Nos han tomado por sorpresa las declaraciones del nuevo director general. Nosotros días antes del traspaso de poder mantuvimos reuniones, el directorio que se fue con el directorio que llegó, y pusimos al tanto al director de cuál era la situación en la que quedaba el ente municipal, que nada tiene que ver con lo que está planteando el profesor Salinas. La verdad que nos sorprende porque o está mal asesorado o hay mala intención. Los aspectos que él desarrolla o que enumera en relación a la supuesta situación del ente municipal de obra sanitaria, tiene que ver en principio con una deuda previsional, dice él, que no existe. Si ustedes pueden corroborar con la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, el ente municipal no debe un centavo. No estoy hablando de que tiene una deuda menor a lo que él dice. Digo, no tiene una deuda ni siquiera de un centavo. Habló también en relación a una deuda corriente. La deuda corriente que existe es por un millón y medio de pesos, y los cheques que se firmaron son a 90 días, y fueron firmados de manera o con la autorización del nuevo directorio. Las reuniones que mantuvimos fue precisamente para pedirle la autorización para pagarle a esos proveedores. Después también hace alusión a una deuda vinculada a la DIPAS. El profesor Salinas debe conocer en profundidad esta deuda, porque evidentemente a partir de las declaraciones no la conoce. Tiene que ver con una deuda que viene del año 2006 aproximadamente, que hay juicios de por medio, de que hay instancias que han determinado que se apele y que todavía faltan o hay definiciones por tomar por parte de la justicia en relación a esa deuda con la DIPAS. Y que nada tiene que ver realmente con lo que él plantea. Así que en principio queremos pedirle al director o que se asesore bien o que en todo caso no tenga mala intención a la hora de declarar. Lo que nosotros también advertimos, y esto también se lo advertimos a la ciudadanía, que no vaya a ser cosa de que se esté queriendo generar un caldo de cultivo para decisiones más drásticas que van a tomar en otra área. Porque si nos ponemos a analizar, también desde la Secretaría de Economía del municipio se han hecho declaraciones en relaciones a deudas que son más abultadas supuestamente que las que el Intendente anterior dejó. Ahora la situación de Lemos, bueno, no vaya a ser cosa de que esto sea, vuelvo a repetir, el caldo de cultivo para estar preparando alguna salida de personal contratado. Ya tuvimos una situación con dos subsecretarías la semana pasada que se dio marcha atrás a partir de la reunión que mantuvimos con el Intendente, pero no vaya a ser cosa que en realidad esté escondiendo esto de echar personal.